Hoy, 14 de septiembre, nos encontramos representantes del Colegio José Gregorio Bastido, ubicado en el municipio Palavecino, protestando en contra del aumento exorbitante que pasó de 972 mil bolívares a querer cobrarse 26 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela. Este aumento no fue consultado en ningún momento bajo una asamblea, ni mucho menos existe un comité de padres y representantes. Hoy, buscamos el apoyo de las autoridades como el ZUNDE y la zona educativa para que nos ayuden a revisar la estructura de costos y sea evaluado este aumento.